Esta iniciativa de un taller para periodistas con perspectivas de género va destinada justamente a ser conscientes a la clase, digamos, más importante en la cual descansa la información de la ciudadanía, no solamente de esa problemática, sino que con su actuación diaria en el ejercicio del periodismo, pueda ser un agente de cambio en revertir una cultura de violencia que se está instaurando desgraciadamente en nuestro país. Que tiene por objetivo mostrar a través de expertas internacionales y nacionales algunas pautas estandarizadas a los fines de poder informar con una técnica que se llama perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género? Muy simple, perspectiva de género es informar con neutralidad, informar con igualdad. Bueno, yo creo que la preocupación por la desigualdad es internacional, está en todo el mundo, en diferentes grados, según las sociedades y según las culturas. Pero yo creo que el interés por el movimiento de mujeres, por todo esto, está creciendo de una manera exponencial, yo creo que es irreversible y va a ser uno de los grandes temas de futuro. Gracias. 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 Gracias.